lecciones de la biblia a continuación hoy estudiaremos en espíritu y en verdad texto para hoy juan 4 23 más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al padre en espíritu y en verdad porque también el padre tales adoradores buscan que le adoren esta semana estamos viendo el tópico de la adoración y su relación con el proceso de la educación entendiendo por educación la restauración del ser humano a la imagen original que dios le había dado es lo mismo que decir que educación y redención son la misma cosa y que educación es un proceso que se lleva a cabo en el hogar en la iglesia en la comunidad en el colegio hoy enfrentaremos a la intención con la experiencia este relato de juan 4 es el conversatorio que tienen cristo y una mujer de samaria ella cuando se ve descubierta y que el señor le quita el velo y le deja ver sus pecados tuerce la conversación hacia un problema de la adoración o adoramos en jerisín o adoramos en el monte de sion cristo le deja muy en claro que la adoración vino de los judíos porque la adoración viene de los judíos y la salvación porque de ellos nacería cristo sin embargo amplió el panorama de la adoración por saber él en su mente que algún día esa parte estática en jerusalén terminaría y se volvería una adoración mundial por eso le dice a la samaritana va a venir la hora en que el padre se va a relacionar con los que adoran de verdad con los verdaderos adoradores eso significa que en la adoración hay falsa adoración y cristo tomó dos palabras los verdaderos adoradores adoran en espíritu y adoran en verdad que quiso decir en espíritu en verdad ninguna adoración será cierta y ajustada a la palabra de dios si no está guiada por la acción del espíritu santo en mi vida eso no es un resultado de mi esfuerzo o de mis ganas no el espíritu santo lo tiene que poner en mi vida porque a veces ni queremos y como dice el apóstol pablo en romanos 8 ni podemos entonces es la fuerza del espíritu santo en mí pero dice también que en el espíritu significa mis intenciones cristo le dijo pedro la carne está está presta para servir pero pero finalmente es débil porque el espíritu es el que tiene la intención de servir quiere decir que son las ganas que yo tengo de adorar a dios pero hay otro componente no solamente son las buenas intenciones o que yo tenga ganas de adorar a dios sino en verdad es decir la parte práctica la parte de la experiencia por eso necesitamos vivir lo que profesamos tener la experiencia de vivir lo que creemos una persona que aprende una creencia y una luz bíblica si no empieza a vivirla dios no puede darle más luz porque no lo puede hacer más responsable y porque no aprecia esa luz ese es un punto importante en en la educación si yo quiero adorar a dios tengo que hacer lo que dios dijo no importa lo que dijo mi iglesia no importa lo que diga el pastor no importa lo que yo le diga a usted es su experiencia con el señor viva la luz que cada día dios le va dando y le dará más luz más luz más felicidad la adoración y la educación van de la mano soy daniel herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones